Como vendedor, jamás puede poner en tela de juicio las posibles intenciones de su posible comprador. No hay que poner en tela de juicio su capacidad económica para adquirir algún producto, le hace un vinilo o le hace cualquier cosa. Eso es un gran pecado. Te condeno al infierno. Desde aquel momento en que nosotros relatamos una experiencia y la compartí con ustedes en un video que pondré acá, adquiriendo música en una tienda en ese entonces recientemente inaugurada, no había tenido oportunidad de contarles otras experiencias con comercios similares para comprar vinilos en nuestro país, Colombia. Hoy, nuestra protagonista será la experiencia con tres distribuidores, bueno, a decir verdad, fueron cuatro, ya les explicaré por qué el cuarto no va a ser el eje principal aquí por el momento, en donde vivimos cómo era esa forma de adquirir música en Colombia después de mucho tiempo en que había dejado de hacerlo. Elegimos tres, una de ellas por recomendación de alguien cercano y las otras dos porque las encontré casualmente en diferentes publicaciones y publicidades en internet, en redes sociales como Instagram principalmente. Para comenzar, quería contarles que esta caja que ustedes ven aquí es un viejo recuerdo que aún conservo de la época en que compraba música en el extranjero a través de una tienda ya desaparecida tristemente llamada Group Tech que quedaba en Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Los lejísimos de aquí. Hablando de cajas, pues aquí tengo tres de estas llenas, tal como llegaron desde sus respectivos orígenes. Aquí hay una bastante pesada, ya les voy a estar contando qué traen en su interior cada una de ellas. Tres de procedencias diferentes en cuanto a razón social se refiere, pero todas vienen de la misma ciudad. Las tres o estos tres comercios están ubicados en la capital de Colombia, Bogotá. Vamos a hablar de esta caja que es procedente de una tienda llamada Lado B Records, en Bogotá, como les decía. La segunda de estas cajas es proveniente de Mr. DJ Records. Un saludo grande para nuestro amigo Jimmy Ramírez. Que por cierto, quiero hacer una siguiente aclaración a continuación. Y es que ninguno de estos tres distribuidores está patrocinando este video. Todas estas compras las hice con mi propio presupuesto, para mi propio beneficio de adquirir música nueva. Y además, para darle total objetividad al análisis que tengo para ustedes. Y la tercera de las cajas, tal vez la más pesada de estas tres, viene de Discos del Espacio, también en Bogotá. Y vamos a empezar por el principio. Y es la calidad de la atención, de la primera atención de estos comercios, cuando usted, como posible cliente, los está abordando. Y en los tres casos fue excelente. De las tres, quizás la más demorada en responder mi primer mensaje fue la tienda de Mr. DJ Records. Aquí quiero hacer una aclaración. Se toma un poco más de tiempo en contestar porque él, como tal, no tiene ninguna plataforma de e-commerce, sino que todo lo trabaja a través de Facebook. Y esto, quizás genera un tráfico mayor de mensajes o algo así, que hace que de pronto le tome el más tiempo en contestar. Eso no quiere decir que la atención no haya sido excelente. A propósito de plataformas de e-commerce, solo una de estas tres tiendas ofrece como tal esa alternativa. Y se trata de la tienda de Discos del Espacio. Ellos pueden hacer el negocio perfectamente persona a persona, a través de Instagram o también a través de su propio número en WhatsApp. Sin embargo, cuentan con una página web en donde están detallados todos sus productos en stock y además permiten hacer ese tipo de comercio electrónico. En el caso de Mr. DJ y en el caso del Adobe, esto como tal no existe. Simplemente el comercio se hace de persona a persona, como lo haríamos de común acuerdo con cualquier tipo de comerciante. Ya una vez que uno entabla conversaciones con ellos, empieza uno a encontrar diferentes beneficios que nos otorgan estos comerciantes a nosotros como clientes. En el caso de Mr. DJ, quiero especificarles cómo es. Al estar todo ligado a Facebook, él publica mes a mes toda la actualización de los discos que tiene, tanto nuevas entradas como discos ya existentes. Y una lista de precios muy específica de cada cosa que tiene en venta. Y aprovecho para mostrarles cómo vienen las cajas de estos comerciantes. En el caso de Mr. DJ, las cajas no son nada elaboradas, pero todo viene muy bien protegido. Aquí tenemos una imagen, así lo encuentran en Facebook. Ya les comento que toda esta información ustedes la encuentran en la caja de comentarios. Y aquí vemos los discos como llegan. Aquí hay un claro ejemplo, un disco de los 80, un clásico, Janet Jackson. Por aquí encontramos un gran disco que estaba buscando, de Ten City. Y aquí, para finalizar, como para hacer una pequeña muestra, un disco de Inner City. Esto es lo común en los discos de Mr. DJ. Vienen empacados en estas bolsas de plástico. Todo muy prolijo, todo muy bien cuidado. Y aparte de todo, toda la música que vende Mr. DJ, en su gran mayoría, salvo algunas excepciones que él muy claramente especifica, son discos de segunda mano en excelentísimo estado. Son discos que prácticamente no han sido tocados por nadie, están en un estado inmaculado. Y si hay algún tipo de condición que de pronto haga que su desempeño no sea el óptimo, Mr. DJ es muy específico y siempre le dice al cliente qué pasa con ese disco si usted decide comprarlo. Vamos a dejar a Mr. DJ por acá. Voy a entrar a abrir la caja y a mostrarles a ustedes la caja proveniente del lado B Records. Esta es la más escasa de todas porque solo pedí un disco de una banda llamada Fat Back, en donde encontré una pieza que de verdad llevaba tiempo buscando. Ellos incluso me mandaron unos stickers muy bonitos. Aquí llega la caja. La caja es una caja especial como tal para distribuir discos, así que hay un plus ahí. Y quizás la caja más llamativa de estas tres que tengo para mostrarles es la que viene por parte de discos del espacio. Es una caja de esta marca, es una marca ya estandarizada en Europa. Casi siempre los discos de distribuidora de allá vienen en estas bellísimas cajas llamadas Vinyl Guardian. El uso tiene una zona de seguridad y son muy bonitas de verdad. Y les voy a mostrar lo que llegó someramente por parte de los señores de discos del espacio. Casi todo en su mayoría del stock hay muchos discos nuevos, 2022, 2021, 2020. Claramente hay clásicos, hay también discos usados y todos vienen muy, muy, muy bien presentados. Son discos en su mayoría, como les decía, nuevos de almacén, sellados en la gran mayoría de los casos. Es decir, si vienen sellados, sellados van a estar en sus manos y vienen empacados en, además, en estos protectores de plástico bastante de un calibre importante, importados claramente, que ellos también distribuyen en su tienda. Así que de esas tres tiendas la experiencia de packaging más importante o más de pronto llamativa es la de discos del espacio. Eso no quiere decir que las otras dos no sean suficientes. Todos los discos llegaron en perfectas condiciones con las debidas advertencias. De hecho, Mr. DJ advierte al transportador que, por favor, cuiden esto de los rayos del sol, que es el enemigo número uno de nuestros preciados discos. Y finalmente, los tres pedidos fueron despachados en un tiempo bastante rápido. Todos prácticamente en el momento en que se hizo el pago. Y este es acreditado en la mayoría de los casos fue el mismo día en que hice este pago o en el siguiente día hábil al mismo, pasada las 6 de la tarde. Ellos se encargan de mandarlo a un operador logístico reconocido en nuestro país. En dos de los casos, en el caso de Mr. DJ y en el caso de discos del espacio, el operador logístico fue en vía Colbanes. Y en el caso de lado B fue Servientrega. Todos llegaron en el tiempo estipulado por el transportador. Ya para resumir esta primera etapa del video, porque ya vamos a entrar con la última que quizás tenga que ver con el cuarto de estos distribuidores, quiero que ustedes abajo en los comentarios me cuenten sus experiencias y las compartan con nuestra comunidad de Aguje Vinilo. En dónde compran ustedes los discos, ya sea en Colombia o en cualquier otro país del mundo desde donde nos estén viendo. O cómo han sido esas experiencias justamente a la hora de comprar vinilos. Ya sea que los hayan adquirido a través de una plataforma en internet en un país lejano o algún amigo se los traiga. Infinidad de situaciones y experiencias son bienvenidas y me las dicen acá abajo. Ahora es momento de entrar con la parte de pronto no tan buena de la experiencia, porque les decía que había un cuarto distribuidor del que no voy a entrar en detalles a hablar, porque yo no soy quien para acusar a estas personas de sus malas prácticas. Sin embargo, quiero relatarles a ustedes la experiencia. Si ustedes quieren saber de quién se trata, no insistan en preguntarme, porque de ninguna forma les voy a decir quién es, porque yo creo que eso ya depende qué cada distribuidor se hace y se labra su propia fama. El primero de estos regaños que tengo que decir es que uno como vendedor jamás puede poner en tela de juicio las posibles intenciones de su posible comprador. No hay que poner en tela de juicio su capacidad económica para adquirir algún producto, le hace un vinilo o le hace cualquier cosa. Eso es un gran pecado. El segundo aspecto que me parece gravísimo, y esto va para cualquier distribuidor de cualquier producto en cualquier rama dentro del comercio, es ocultar la información o no ser claros desde un principio. Todos, todos estos casos que les acabo de mencionar, tanto Mr. DJ como en el caso del lado B, y también de discos del espacio, son clarísimos a la hora de hablar de qué están vendiendo, en qué estado se encuentra ese producto y además su costo. Hay un tercer aspecto y es la demora a la hora de concretar las ventas. Si usted ya recibió un monto especificado y acordado por aquello que ustedes decidieron comercializar, de voluntad propia, y usted como vendedor se demora en despacharlo o le pone mil trabas al asunto, eso es causal incluso de meterse en problemas. Así que por favor no hagan esperar a sus clientes. Eso no se hace. Y hay un último aspecto que sí me parece completamente reprochable. ¿Nosotros estamos vendiendo música o cualquier otra cosa o le estamos subastando? ¿Por qué no decirle desde un principio al cliente que esa pieza tiene un costo? Sea elevado o sea moderado, lo que sea, ya el cliente es libre de elegir si compra ese producto o no. Pero si usted como comerciante no es capaz de publicarlo, esperando que al momento en que alguien le pregunte por eso, ese precio se va a modificar y se va a elevar. ¿Ustedes de verdad creen que ese precio es real? ¿No les suena un poco raro? Así que como último consejo para aquellas personas que optan en este mundo de la música o de cualquier otro tipo de artículos que ustedes deciden vender, los vendedores no pueden tener apegos por aquello que están vendiendo. Si tiene algún tipo de apego que esté relacionado enteramente con el comercio de ese artículo, nadie va a comprar pan para vender pan. Eso es lógico. Todos estos negocios ganan dinero con esto. Si no, no estarían dedicados a tal cosa. Y nosotros como clientes lo sabemos. Hay un pecado muy grande. Y es que ahora en internet todo se sabe. Y a veces uno como cliente puede cometer el error, que me parece por demás reprochable y detestable además, que si usted vaya a acudir a un comercio donde tiene una lista de precios, usted va a tener el descaro de decirle, es que ese disco, en el caso nuestro, no vale eso porque yo lo vi en internet más barato. Pues, amigo, con toda honestidad, no acuda a comprar esa tienda. Esa tienda no va a decir, ah, ok, como usted lo vio más barato, entonces yo tengo que obligatoriamente dejárselo ese precio. No, o sea, si yo ya lo publiqué en ese precio, es el precio estándar. Así que ya dicho todo esto y concluyendo, la invitación es para que ustedes debatan allá abajo, ya saben. Si ustedes están de acuerdo conmigo o están en desacuerdo, los leo abajo en los comentarios. Ya saben que con un like me ayudan un montón, suscribiéndose a este canal si aún no lo han hecho y compartiendo este contenido, si ustedes consideran que lo dicho acá es útil para otras personas. Por eso los voy dejando con esta cantidad de cajas hermosas por demás. Ya iré a clasificar esta música. Hasta un próximo video y sigan en sintonía de Aguje Vinilo. Muchas gracias. Gracias.